No podrán nuestro ritmo seguir, chupando ruedas siempre tendrán que ir Somos muy duros de pelar y nuestra música es muy radical Ayer eran otros los que triunfaban, pero las cosas hoy van a cambiar Acelera y siente el grito en la cara, démosle al mundo una vuelta más Oh, oh, preparados para volar, oh, oh, listos ya para despegar Viste negro el corazón que comienza la función Oh, oh, preparados para volar, oh, oh, listos ya para despegar Viste negro el corazón que comienza la función Oh, 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 oh